En la temporada de Semana Santa aumenta el tráfico de fauna silvestre en el departamento. En Turbo, subregión de Urabá, la Policía Ambiental rescató seis monos araña. Los primates oriundos de la selva chocuanas eran llevados por un hombre dentro de un costal. En la pesquisa, dentro de la bolsa, las autoridades hallaron cinco hembras y un macho de la especie conocida como mono araña. Los seis individuos habían sufrido tortura. La persona que los tenía fue detenida por el delito de tráfico de fauna silvestre. Estos animales se encontraron en un estado de desnutrición, de maltrato, y que en aras de ellos poder controlarlos a los animales como quiera que ellos su mecanismo de defensa de desmorder les habían extraído sus caninos. De acuerdo con las autoridades ambientales, los monos fueron capturados en zona selvática del municipio de Unguía, en Chocó, y posteriormente trasladados por el Golfo de Urabá hasta Turbo. Se calcula que iban a ser comercializados ilegalmente por un valor superior a los 30 millones de pesos. Está haciendo un daño grande ecológicamente debido a que ellos cumplen una función ecológica muy grande como es la regeneración de los bosques naturales porque ellos se alimentan de frutas y lo que hacen es dispersar semillas. Los seis monos araña fueron dejados a disposición de Corpurabá en un hogar de paso a la espera de su pronta recuperación. Allí serán evaluados y sometidos a un proceso de rehabilitación para luego ser liberados de nuevo en su hábitat natural. Allí serán evaluados y sometidos a un proceso de rehabilitación para luego ser liberados de nuevo en su hábitat natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!